Vamos a continuar porque vamos a conectar con Elisa Beistain. Ella es periodista de No Solo Chismes. ¿Cómo estás, Elisa? Hola, ¿cómo estás? Ángel, un placer estar con ustedes. Soy Elisa Beristain, del programa de espectáculos más afamado aquí en América. Somos el programa de espectáculos número uno en Estados Unidos y también a través de AMAS, una cadena muy importante de México, en México. Elisa, vamos a seguir, estuvo tu compañero Javier la pasada semana hablando de Belinda y vamos a seguir hablando de Belinda porque hay muchísimas cosas que tenemos que hablar de ella. Más concretamente tenemos que hablar de todos esos novios que ha tenido Belinda. Concretamente estamos hablando de Christian Nodal que ha salido a la palestra criticando a la madre y también criticando directamente a Belinda diciéndola que le pidió dinero y tiene las pruebas del dinero que pidió cuando ella tiene dinero de sobra. Mira, así sucedió, Jesús. Te cuento cómo estuvo esta situación. Cuando terminan ellos, Nodal, que es como el máximo cantante, un joven prometedor, tanto en México como en Estados Unidos, Colombia, en sí, en América Latina, de música regional mexicana. Pues resulta que una persona en redes le pone a la mamá de Belinda que bueno que tu hijo ya no está con el NACO de Nodal y que esta señora le pone a... como diciendo muy bien que le digan a Nodal NACO. Para nosotros los mexicanos, NACO es un insulto terrible y más bien, digo por la conquista, tenemos que hablar directamente de una española. Entonces, esto desata el idioma de Nodal y pone públicamente unos textos donde Belinda le pedía, fíjate, para arreglar... Elisa, acércate un pelín al micrófono porque no se te está oyendo bien. Un poquito, así. Le pide Belinda en este texto que publica Nodal que le dé dinero para arreglarse los dientes y que aparte de todo, le pide dinero para la mensualidad de sus padres. Le dice, oye, ya tienes dinero. Entre una serie de reproches. Para nosotros fue algo muy fuerte porque comprueba todo lo que nuestro programa Chismen o Like viene sacando de que esta señorita, pues es sonrisita, independientemente de que si es falsa o no es falsa, es una chica que lamentablemente ha estafado a muchos famosos. Bueno, déjame contarte que al salir todo esto a la luz pública, el día de hoy, en nuestras investigaciones, nos dimos cuenta que Belinda no le ha pagado esas coronas, pero no la corona de la reina, las coronas dentales a la dentista, quien trabaja con muchos famosos y pues se fue sin pagarle las coronas y obviamente se las llevó puestas. Esto ha desatado una serie de memes aquí en México y Latinoamérica donde a ella se le ve pues chimuela y hay que recordar que esta pareja terminó por una investigación también de nosotros de Chismen o Like donde dimos a conocer que Belinda, aparte de que coinciden las fechas de esto que publica Nodal, le pidió cuatro millones de dólares, según ella, con una fotografía que ella se la mandaba también, descubrimos, a todas las parejas porque al tiempo estaba a la misma vez con cuatro hombres por lo general siempre. Ahorita te digo... ¿Cómo estaba... Elisa, me estás diciendo que estaba con cuatro hombres por lo general. Yo te voy a poner una foto en pantalla de cuatro novios de Belinda, uno es Cristian Nodal, que estabas hablando, Lupillo Rivera, otro Chris Ángel y Meinta Lane. Ella ha estado con estos cuatro hombres, Elisa, y a esos cuatro hombres a cada uno le ha hecho una jugarreta. Cuéntanos. Bueno, a esos cuatro hombres tenemos pruebas que estuvo al mismo tiempo que con Lupillo Rivera nosotros dimos a conocer ese romance y al mismo tiempo se le escapó y se fue a Dubái con el cirujano Ventalei. También sabemos que tenía un político mexicano al mismo tiempo y les mandaba las mismas fotos como el estafador de Tinder diciéndoles, si no me mandas dinero, me van a meter a la cárcel. Pero fíjate bien, con esa fotografía, Cristian Nodal, que es un joven, muy joven, de 20 años, le dijo, ok, le voy a decir a mi gente, a mis contadores, que te den el dinero. Y cuando le hablan los contadores, encuentran que no se trataba de cuatro millones de dólares, que nada más debía 500 mil dólares. Y le dicen, pero ¿por qué? Cuatro. Quizá los restantes tres millones y medio de dólares es para pagar una casa que le regaló otro de sus novios, Lucio Rivera. Ya ves que aquí en Estados Unidos todo se va pagando a plazos. Entonces, obviamente, al leer Nodal, al enterarse de esto, es cuando decide finiquitar la relación con Belinda. ¿Y qué creen? Cuando Nodal estuvo en España con ella, cuando ella estaba grabando la serie que está ahora en Netflix, de bienvenidos al Edén, se llevó una cantidad bien fuerte de dinero, la cual desapareció. Y la mamá de Belinda, supuesta y alegadamente lo que se dice, investigó, por ejemplo, había un gasto de un restaurante de 27 mil euros. Hablaron los contadores y en el restaurante le dijeron que se trataba solamente de 2.700 euros, Jesús. Esta señora, lógicamente, es un peligro público porque además, y ya para terminar, ha tenido relaciones, o supuestamente ha tenido relaciones, con su primo hermano y al parecer quería formar una familia incluso con él. Cuéntanos esa historia. Precisamente, Guillermo Peregrín, quien es abogado en España, que estudió esta carrera para poder defender a su propia madre, Isabela Millán, que estuvo casada con el hermano del papá de Belinda. Y él nos dijo por escrito que ya había un proceso legal, la deuda la sigue pagando su madre, y nos confirmó que hubo un romance entre Belinda y su primo hermano. Estamos hablando de Jorge Coque Peregrín. Este romance lo confirmó su tía, hermana también de su padre, María de la Luz Villamil, y también su prima, que por cierto, perdón, la primera es la prima, la segunda, que también confirmó ese romance, fue Rocío Peregrín. Por cierto, el padre le mantuvo oculta que ella existía a Belinda durante veintitantos años. Entonces, su propia familia confirmó ese romance con su primo hermano y el escándalo es que nos han presentado textos donde planificaban tener un bebé. ¿Tener un bebé? ¿Tener un bebé? O sea, eso, lógicamente, el bebé puede salir de cualquier forma a tener relaciones primos hermanos, ¿no? Exactamente, y pues sin mencionarte que por ejemplo al mago de Las Vegas famosísimo Chris Angel le sacó un millón de dólares para la producción de uno de sus videos bailando, él sí, obviamente, aparte de sentirse tatuado, dejado, no le permitió sacar ese video, hasta la fecha no ha salido al aire, al cirujano Ventalei también, pues él le pagaba los teléfonos de ella y se pudo dar cuenta cómo a sus secretarios Belinda les reclutaba esos teléfonos para que a cada uno de los novios que tenía en turno estuvieran mandando las mismas fotos y estarse reportando. Pues Elisa, increíble lo de Belinda, vamos a seguir hablando largo y entendido próximas semanas porque esto es una auténtica joya la que tenemos y sobre todo el mensaje que tenemos que dar a todos los españoles, a todos los machos españoles, cuando se encuentren con Belinda, ¿qué le recomendarías? Que corran, salgan corriendo porque en verdad, miren, ella ha hecho dinero en su carrera aquí en México, digo, tiene un éxito, dos éxitos, pero pues por su forma como se ve, que se ve hermosa, hechiza a los caballeros, ya son muchos las personas públicas que han ellos mismos sacado información que les ha dejado pues menos dinero en sus carteras porque para estar con ella hay que tener mucho dinero y no solamente para ella, para toda la parentela, los papás y el hermanito. Pues Elisa, presentadora y directora de Chimen Online, es el programa que es el número uno en toda Hispanoamérica y que seguimos con muchísima atención desde aquí, desde la Madre Patria, te mandamos un fuerte beso y que te vaya todo muy bien. Seguiremos hablando sobre este tema. Gracias Jesús. Un fuerte abrazo, cuídate mucho.